Poco más de dos años le queda a los miembros del Consejo Municipal de Pérez Celedón, por lo que su presidente, Jams Cruz, pidió que haya más armonía. Esto luego de que se conociera un documento que envió Geisel Díaz, directora de Gobernanza Política de la Defensoría de los Habitantes, quien indicó acerca del archivo de la gestión solicitada por la regidora suplente Iliana Hidalgo, referente al posible incumplimiento de la normativa del Código Municipal y Reglamento Interno del Consejo Municipal por parte del presidente municipal. El grupo de oposición hicieron una serie de alegatos en contra de la presidencia, en este caso en contra mía, sobre el manejo del Reglamento Interno y el Código Municipal y sobre algunos maltratos que supuestamente estaban siendo por parte de la presidencia. La Defensoría de los Habitantes hace un informe y manda a archivar los argumentos dados por los señores aquí presentes y la señora doña Iliana no encontró la causa y esperemos que sigamos en armonía, porque la verdad es que aquí estamos para el bien de este cantón y no para estar en esas cosas. Creo que nos quedan dos años más adelante y creo que aquí lo mejor es que todos trabajemos por el bienestar de este cantón y no estar en esas cosas, pero ahí está el documento para los que los quieran ver. El presidente municipal espera que se trabaje por el bienestar del cantón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!